¡Suscríbete! Estoy viendo una mujer, Jaimito. Es que en el edificio de enfrente hay una mujer que siempre anda con poca ropa. ¿En serio, Ponchito? A ver, déjame ver. Cuando Jaimito se asoma, ve que Ponchito tenía razón. En el edificio de enfrente había una hermosa mujer asomada por la ventana. ¡Demonios, Ponchito! Realmente está buenísima. Pero, espera, ¿ya viste que te está haciendo una seña? ¡Claro que no, Jaimito! ¡No inventes! No estoy inventando, mira. En ese momento, la mujer hace una seña para que Ponchito vaya. ¡Demonios! ¡Tienes razón, Jaimito! ¿Crees que deba ir? Por supuesto que sí, Ponchito. Yo te cubro en el trabajo. ¡No seas tonto! Ponchito le tomó la palabra a Jaimito y se fue corriendo. Bajó en el elevador, salió corriendo al edificio de enfrente, entró a este, tomó el elevador y subió, llegó a un departamento y tocó la puerta. En eso, abre un tremendo moreno de dos metros, lo agarra y lo mete al departamento. Al día siguiente, estaban los dos amigos en la oficina cuando se presenta la misma situación. Esta vez, sí voy a dar con el departamento de la rubia. ¡Espérame aquí, Jaimito, y cúbreme! Nuevamente, Ponchito toma el elevador, sale corriendo al edificio de enfrente, tomó el elevador y subió, llegó a un departamento y tocó la puerta. Y nuevamente, el moreno abre la puerta y lo jala dentro del departamento. Esta misma situación pasó por tres semanas. Un día, Ponchito bajó por el elevador, corrió al edificio de enfrente, subió por el elevador y tocó en el departamento. Y abrió la hermosa mujer y Ponchito le dijo, ¡Hola amiga! ¿Estará el moreno por aquí? Ponchito decidió salir de fiesta el día antes de su boda. Al entrar al bar dice, ¡Amigos, la próxima ronda va por mi cuenta! Vaya, vaya, eso es muy generoso de tu parte. ¿Se puede saber a qué se debe tanta felicidad? ¡Claro que sí, amigo! ¡Mañana me caso! ¿En serio? ¿Y quién es la afortunada? ¡Se llama Boxxy! ¡Trabaja como mesera en el restaurante Los Cristales! ¿Qué? ¿Te vas a casar con Boxxy? ¿Estás loco o qué? Es una mujerzuela fácil que se acuesta con el que sea. No por nada le dicen el vaso de agua, porque no se le niega a nadie. Ponchito se retiró del lugar pensando que el bartender le tenía envidia y por eso estaba inventando esas historias sobre su mujer, que probablemente ni la conocía. Decidido a pasarla bien en su última noche de soltero, decide probar un nuevo bar al otro lado de la ciudad. Al entrar, vuelve a gritar lo mismo. ¡Amigos! ¡La próxima ronda va por mi cuenta! ¡Vaya, vaya! ¿A qué se debe tanta felicidad? ¡Es que mañana me caso! ¡Muchas felicidades, amigo! ¿Y cómo se llama la novia? ¡Mi novia se llama Boxxy! ¡Con Boxxy! ¡La mujer que trabaja en los cristales en el otro lado de la ciudad! ¡Esa mujer es una mujerzuela! ¡Recapacite, amigo! ¡Esa se ha acostado con todos los de este bar! ¡No por nada la apodamos la capa de ozono, porque tiene el hoyo cada vez más grande! ¡Tú estás mintiendo porque me tienes envidia! ¡Ah! ¡Con que no me cree! ¡Mire! ¡Amigos, levante la mano quien se ha acostado con Boxxy! ¡Y todos en el bar levantaron la mano! Ponchito sale desecho del bar. Y ya de regreso a casa, se encuentra Jaimito en la parada de autobús. ¡Ey, Ponchito! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Por qué esa cara larga? ¿Cómo estás, Jaimito? Pues lo que pasa es que mañana me caso y todos hablan mal de mi novia. Tranquilo, Ponchito. Recuerda que siempre van a hablar mal de una mujer, pareces nuevo. Siempre dirán que es una zorra, que esto, que lo otro. Tú no hagas caso a esos comentarios, ni que te fueras a casar con esa Boxxy. ¡Esa sí es putísima! Mientras estaban de cacería, Jaimito y Ponchito hablaban. ¡Eh, Ponchito! Me dijo un pajarito que acabas de contratar una nueva asistente para tu trabajo. ¡Así es, Jaimito! Se llama Mónica y empezó la semana pasada. ¡Ah! ¿En serio? Y cuéntame, Ponchito, ¿ya la sacaste a pasear? Yo sé que eres casado, pero pues tú sabes, la carne es débil. Pues claro, Jaimito. Tú sabes cómo son las cosas. Fuimos a un bar a festejar su nuevo empleo. Después nos pasamos al cine, a cenar y acabamos en un motel. Pero, ¡qué bárbaro, Jaimito! ¡Ella es buenísima en la cama! ¡Hasta mejor que mi esposa! ¿En serio, Ponchito? Así es, Jaimito. Así que, si un día andas fogoso, dime y te concreto una cita con ella. ¡No te vas a arrepentir! Pues, fogoso es mi segundo nombre. ¿Qué te parece una cita mañana mismo al mediodía? Y así, a la noche te veo en el bar para contarte cómo me fue. No se hable más. Pasa por ella a mi oficina a la hora de comer. Al día siguiente, llegó Jaimito al bar para contarle su aventura a Ponchito. Y bien, Jaimito. ¿Cómo te fue ahora con mi secretaria? Vaya, vaya, vaya. Me fue fantástico. Me la llevé a comer y de ahí nos fuimos a un motel. Y lo hicimos toda la tarde. Te dije que era buena, Jaimito. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es mucho mejor que tu esposa en la cama. Estaba Jaimito en el bar cuando de repente ve que llega su amigo Pepito muy molesto. Y este le pregunta. ¿Qué sucede, Pepito? ¿Por qué esa cara larga? Pues con la novedad de que llegó Ponchito de cacería del extranjero. Y desde que llegó, nomás se la pasa presumiendo. Venga, Pepito. No le hagas caso. Ya sabes cómo es. Justo en ese momento, llega Ponchito y saluda a sus amigos. Ya estoy cansado de este pueblo. Ahora que estuve viajando, conocí lugares muy bonitos. Y me codié con gente importante. No como la gente de Redmaulandia, que ni en su casa los conocen. ¿Saben quién es Justin Bieber? No, ni idea. Pues cómo lo van a conocer. Si aquí ni el periódico llega. ¿Sí saben quién es Shakira? No, ni idea. Pues cómo la van a conocer. Si se la pasan aquí encerrados. Hay que salirse. Tomar aire. Recorrer mundo. Conocer gente importante. A ver, Ponchito. ¿Tú sabes quién es Putopelo? No, yo ese no lo conozco. Yo pura gente importante. Pues es el que deberías conocer. Mientras tú viajas, él se está acostando con tu esposa. Después de una semana larga, Jaimito va a al bar a tomarse un trago. Al entrar, ve a Ponchito junto a un peine gigante y se acerca a él. ¡Ey, Ponchito! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué demonios haces con eso en el bar? Estoy bien, Jaimito. Lo que pasa es que en el callejón de atrás del bar hay una lámpara mágica tirada en la basura. Y te cumple un deseo cuando sale el genio. ¿En serio? Nah, me estás diciendo mentiras. Tengo que ver eso con mis propios ojos. Al salir al callejón, Jaimito vio la lámpara tirada al lado de las bolsas de la basura. La levantó y la frotó. Y como había dicho Ponchito, apareció un genio. Hola, soy el genio Elber. Y como me has liberado, te concederé un deseo. Quiero tener un millón de pesos ahorita. ¡Perfecto! ¡Concedido! ¡Un millón de peces será! ¡Hasta pronto! El genio desapareció y aparecieron un millón de peces por todo el callejón. Jaimito regresó muy molesto con Ponchito. Ese maldito genio está sordo. Le pedí un millón de pesos y me dio un millón de peces. Lo sé, Jaimito. ¿A poco creías que mi deseo fue un peine gigante? Amigos, si te gustó este video me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba. No olvides activar las notificaciones del canal de Red Mau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, Red Mau te responde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!